¿Qué es la meditación? Y así ya estamos conectados también. Pues sí, estamos conectados. Quería puntualizar una cosa. Hay mucha gente que habla de la sanación de Susan Powell. Hay mucha gente que la sigue, cientos de miles de personas. Y otros que intentan denostarla. Yo voy a hablar de mi experiencia desde mi punto de vista. Y sí he podido comprobar que sí he sentido una sensación como que Susan, tú en este caso, sanas simplemente con la presencia. También se lo he oído a algunos alumnos zen y a algunas personas que han estado contigo. Cuéntanos un poco en qué consiste eso. Si es un poco de placebo por nuestra parte o es que realmente hay una sanación cósmica ahí. Me ha gustado esa palabra sanación cósmica. Fíjate que la palabra sanación no la suelo usar. Es algo que yo siempre pienso y siento que la persona se sana a sí misma. Que no sanamos a nadie. Si alguien recibe esa vibración, esa paz, es porque yo estoy sintiendo esa paz. Y esa persona quizás está necesitando esa paz. Entonces siempre como hay una confabulación cósmica, sacamos la palabra cósmica, si una persona se acerca a mí y siente esa paz, es porque ella estaba en su programa y en mi programa. Habíamos quedado antes de nacer, de encontrarnos en ese espacio, tiempo, en ese momento, porque vete a saber lo que le había hecho yo a esa persona en otra vida. Y te doy una cuenta pendiente de saltar con ella. Entonces yo en esta vida vengo con ese propósito, primero, de encontrar mi propia paz, estar en esa vibración. Y si alguien siente resonancia con mi mensaje, con mi presencia, con interactuar conmigo, para irnos sanando juntos, mutuamente, pues yo voy a intentar hacer lo mejor posible. No voy por ahí pensando, voy a acercarme a la gente a ver si hay alguna interacción cósmica de sanar. Yo hago mi vida como una persona normal. Pero a veces me sorprendo cuando escucho a esa persona que de repente se acerca y dice ¡Ay, que siento una emoción tan grande! Y intento que la persona actúe de forma de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como, relájate, está bien. ¿Qué necesitas? ¿Una foto, una firma, un abrazo? ¿Qué necesitas? Estoy aquí, ¿no? Como Susan Powell, la persona, la mujer, la madre, ¿no? Y el personaje. Pero el personaje es esa persona que creen que soy en internet, que no soy yo. Ese es el personaje, porque cada uno puede interpretarme a través de su propio prisma. Pero no soy necesariamente esa persona, ese personaje. Esta experiencia en 3D, ¿es real o no real? No. Esto es un sueño. Y cuando yo estoy soñando, yo puedo dirigir el sueño. Yo puedo modificar los hechos, yo puedo cambiar las circunstancias, yo puedo decir ¡El monstruo no me va a comer! ¡Suscríbete al canal!